Municipal de la Florida, Audax Italiano, recibió la visita del sublíder Universidad de Católica. Bonita asistencia de público, 7.000, 8.000 espectadores aproximadamente en el Municipal de la Florida. En el primer tiempo se anula esa conquista de José Luis Díaz, el centro, y estaba en posición adelantada el hombre de Audax Italiano. Juan Rubén Selman es el árbitro de este compromiso. Ahí está el equipo cruzado, llegando Carracedo, el centro de Carracedo, Marco Antonio Figueroa. Minuto 12 del primer tiempo y el fantasma Figueroa se hacía presente en el marcador. No lo celebra, dice Marco Antonio Figueroa, el centro de Carracedo y Figueroa el fantasma. Anota el 1 a 0, favorable a Universidad de Católica. Le ganaba Audax Italiano como visitante del equipo cruzado. 0 para Audax Italiano, 1 para Universidad de Católica. Llega Audax Italiano, un remate y la pelota que se va cerca de la portería de Nelson Tapia, el portero cruzado. Y ahí está Carracedo, y centro otra vez de Carracedo y San Martín, sacando esa pelota al lanzamiento de esquina. Ganaba Universidad de Católica, le recuerdo como visitante. Ahora Audax Italiano por 1 a 0. Miguel Ponce en ese pelotazo, insiste Universidad Católica, el remate y San Martín. Siempre muy atento. Néstor Contreras, llega también el equipo de Audax Italiano. Ahí está José Luis Díaz, José Luis Díaz se mete en el área, remata. Y Tapia que envía esa pelota al lanzamiento de esquina. El luchador de José Luis Díaz, gran remate y Tapia sacando esa pelota al lanzamiento de esquina. Y vamos al segundo tiempo. Los primeros minutos llegando otra vez el equipo de Universidad de Católica. Siempre ganaba Universidad de Católica por 1 a 0 a Audax Italiano. Con recuerdo ya estamos en la segunda parte. Y aquí hay una infracción, 7 minutos del segundo tiempo. Ormazábal le comete infracción a Norambuena. Va desde atrás Ormazábal, cae Norambuena. Y Don Rubén indica el punto penal lanzamiento que favorece a Audax Italiano y José Luis Díaz. Minuto 7 del segundo tiempo se encarga de igualar el marcador. 1 a 1. Queda el marcador Audax Italiano, Universidad Católica en la Florida. Insistía el equipo de Audax Italiano, gran cabezazo. De Arturo Norambuena en centro de José Luis Díaz. 9 minutos del segundo tiempo. Y a celebrar otra vez el equipo de Audax Italiano. Le estaba ganando a Universidad de Católica por 2 goles a 1. Celebraba Audax Italiano. Celebraba a los hinchas de Universidad de Chile. Y celebraban los hinchas de Cobreloa. Con ese gol de Arturo Norambuena. 9 minutos del segundo tiempo. Ahí va Carrasero. Carrasero. Chocando con el portero Carlos San Martín que trabajó una enormidad. Y ahí que se arma la toretone en el área de Audax Italiano. Manotazos y intupeones para todos lados. Pero no pasa nada. Recorremos que en el gruto 26 del segundo tiempo fue expulsado Marco Antonio Figueroa de la Universidad Católica. Llegaba Audax en centro de Díaz. Posibilidad para los italicos. Y la pelota que se viene fuera del terreno de juego. Se mantenía el marcador favorable al equipo de Audax Italiano. Que llegaba y llegaba. Pudo haber liquidado. Temprano el partido del equipo de Audax Italiano. Desperdició muchas oportunidades que se creó el equipo itálico. Ahí en la Florida. Y cuando llegamos al minuto 40 vea lo que ocurre. La llegada de Ponce. El centro de Miguel Ponce. Varios rebotes. Y está Marcelo Carrasero. Logrando el empate para Universidad Católica. 40 minutos del segundo tiempo. Universidad Católica que veía que partía el partido frente al equipo de Audax Italiano. Logra el empate. Osorio le queda a Carrasero. Supera al portero San Martín. Y es el empate 2 a 2 para Universidad Católica. Y a la postre sería el resultado definitivo de este partido. Ahí en el estadio municipal de la Florida. Empató la UC. Perdió 2 puntos. Con relación a la distancia que tiene con Universidad de Chile. Ahora queda a 5 puntos. El equipo cruzado de Universidad de Chile. Cuántas oportunidades perdió el equipo de Audax Italiano. Y como llega siempre Audax Italiano. Y como trabaja Nelson Tapia. El portero cruzado. Y el árbitro del partido. Unión Española.